Estamos en esta mañana en las oficinas de Fátima Garita, de Espacios Públicos, que bueno, a pesar de todo, de las elecciones, etc., ellos no han descansado y han seguido trabajando muchísimo en nuestra ciudad, se han visto algunos cambios. Bueno, queremos que nos cuentes en qué instancia están ahora, porque sabemos que se siguen sacando ejemplares, poniendo otros y que hubo también una modificación sobre todo en la zona céntrica. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Sí, acá se sigue trabajando los resultados de la elección, no tienen nada que ver, esto es una cuestión de día a día y la verdad que sí, se está trabajando un montón. Bueno, ahora estamos en plena tarea con lo que son las extracciones, que no han parado prácticamente en todo el año, es una tarea que se hace todo el año, se están bajando plantas y se está reponiendo, algo que, bueno, este año parecía que, digamos, con la experiencia del año pasado, que se murieron tantas plantas por la sequía y demás, recuerden que plantamos más de 1.200 plantas, hice ya un recuento y tenemos una supervivencia de 400, más o menos 400. Que bueno, es un montón lo que sobrevivió, pero en base a la cantidad que pusimos, bueno, hubiera sido mejor tener más cantidad. Pero bueno, eso es más o menos lo que sobrevivió y este año tengo planeado plantar por lo menos 500. Se hizo una, bueno, como vieron todo el recambio en la calle Buenos Aires, si bien solamente está terminado muy poquito, la primer cuadra, eso va a seguir avanzando, pero nosotros, por una cuestión biológica, lo que hicimos fue sacar ya todos los árboles que estaban en mal estado, se sacaron un montón, alrededor de 28 árboles, pero como habrán podido comprobar, mientras iban pasando, todos esos árboles estaban huecos y muy peligrosos. Entonces, lo que se hizo fue sacar todo lo que estaba en mal estado, lo que estaba en estado regular a bueno, se le hizo recorte de raíces, toda esa actividad ya está terminada para que la empresa que viene haciendo el recambio de veredas y demás pueda hacer después las cazuelas y, bueno, terminar con esa labor. Pero nosotros ya adelantamos todos los recortes y la reposición. O sea, todos los árboles que se sacaron ya fueron cambiados, ya están repuestos, o sea que están todos los tilos nuevos. Bueno, ahora lo que tenemos que esperar, obviamente, es que pase el tiempo y que crezcan, pero está todo nuevo. Por lo menos en esas cuadras se hizo toda la reposición. También repusimos todos los árboles que se secaron en la avenida Italia. El año pasado pusimos alrededor de 90 árboles. Este año ya se hizo todo el recambio, hay alrededor de 80. En algunas veredas no pusimos porque, bueno, comprobamos que nadie las regó, nadie hizo ningún tipo de cuidado, entonces en esos lugares no volvimos a poner. Pero sí en los que consideramos que se puede mantener. Ahí se pusieron todas las especies nativas. Hay puesto aguaribay, acacia visco, guarán y zen del campo, acacia carnaval. Es todo plantas nativas. Así que este año la idea es poner lo que más se pueda de nativas, que algunas compramos, otras conseguimos del ministerio. Y que van a ir prácticamente destinadas casi todas a los espacios públicos. Porque son especies en general, especies grandes. Salvo el zen del campo, que es una especie chica, que vamos a poner en algunos lugares. Y los guaranes, que estamos poniendo casi toda la reposición que estamos haciendo ahora de los árboles que se fueron sacando en los lugares que queda disponible. Estamos poniendo en casi todas guarán amarillo, que es una especie chica, no va a causar problemas de veredas y de crecimiento muy rápido. Y es la famosa de flor amarilla que pusimos el año pasado, que todo el mundo llamaba preguntando qué planta era. Así que se están poniendo guaranes en casi todos lados. Tratamos en lo posible de poner en todos los lugares donde se va sacando. En algunos no, porque o coincide o con una boca de tormenta o con una entrada. Perdón. Hay veces que no. Pero en todo lo que se puede se va poniendo planta nueva. Esto se realizó, bueno, en gran parte de nuestra ciudad. ¿En los barrios o en lugares que no sean tan céntricos también se realizó el mismo trabajo? No. Hasta ahora no, porque empezamos hace poquito con lo que es la reposición. Y ya te digo, de los barrios y demás, donde se va a poner es solamente en los espacios públicos. Esto es básicamente, una, porque no tenemos tantos árboles como teníamos el año pasado. Y la otra es porque realmente pusimos muchas plantas en los barrios y no dio resultado. O sea, no se cuidaron, o sí, pero no resultó. Y la verdad que es tristísimo recorrer todos los barrios y encontrar que de 60, 70, 80 plantas que pusimos sobrevivieron 3 o 4. Cuando es en una planta que tenías que salir y echarle un balde de agua nada más. Entonces decidimos que, decidí yo, que como esto es poca cantidad de plantas que vamos a tener este año, la voy a poner toda en los espacios públicos. Fátima, ¿qué pasa con el tema de la recolección de ramas? Que sabemos que, bueno, se determinó que no se hacía más cargo esta dirección de eso. Exactamente. No estamos tomando pedidos de juntado de ramas porque realmente no hay posibilidad de hacer todas las actividades que se hacen desde acá y juntar las ramas. No tengo gente suficiente como para cuadrillas suficientes ni vehículos suficientes como para poder abastecer semejante demanda y todo lo demás que hay que hacer. Es más, cuando anunciamos que no íbamos a juntar más ramas, era porque teníamos que armar dos cuadrillas para hacer la poda. Entonces la gente tenía que estar dedicada a eso. Y como habrán visto, tampoco puedo completar la poda como pensé que se iba a poder hacer. Porque realmente es tanta la cantidad de trabajos que hay que ir solventando que, bueno, y tampoco hay, digamos, la cantidad de gente que nosotros tenemos disponible para trabajar acá. No es que yo tengo 28 personas y vienen 28 personas todos los días. Se van rotando y capaz que efectivos, no sé, tendrás 15, 16 personas. Bueno, no son 28, son un poco menos. Pero quiero decir que no es un plantel que está efectivo todos los días. Tengo la misma cantidad de gente, todos los días tengo los mismos vehículos. Hay un montón de cosas que hay que ir tapando. Esto es como ir tapando agujeros, ¿no? Así que, bueno, se va haciendo lo que se puede. Imagínense, si tuviéramos todavía que juntar las ramas como lo hacíamos el año pasado, no se hace mucho. Hay muchas cosas que van a quedar pendientes. Entonces, bueno, el que está acá tiene que tratar de tapar todos los agujeros posibles. Y hacemos mucho, porque la gente trabaja un montón, se están haciendo muchísimas cosas, pero bueno, no se llega. Es muy grande. El salto ha crecido muchísimo. Y, bueno, se hace lo que se puede. En esto faltaría también un poquito de compromiso capaz de los ciudadanos, de nosotros como ciudadanos. Sí, yo creo que en todo aspecto falta el compromiso ciudadano, ¿no? En el caso específicamente de lo que nosotros hacemos, bueno, si te ponen una planta en la vereda de tu casa, bueno, hay que cuidarla. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo. Y después, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con las plantas, qué sé yo. Hay muchísimas veredas que están rotas. Están rotas porque las raíces de las plantas rompieron todo. Y, bueno, entonces hay que... Nos tenemos que ir informando de qué es lo que nos está pasando, ver si es problemas de raíces. Y, bueno, ya ir anotándonos para ir haciendo los recortes. Una vez que se hace el recorte, poder arreglar la vereda. Hay un montón de cosas. Yo entiendo que la situación económica a veces no da para todo eso. Pero a veces es cuestión de prolijidad. Porque hay muchas... Yo veo, por ejemplo, muchos árboles que han roto la vereda. Está toda levantada. Pero si le sacamos las baldosas que levantaron y prolijamos un poquito, no hace falta más. Pero, bueno, se deja porque, bueno, porque el árbol rompió todo, qué sé yo. Y sigue quedando. Y a veces yo creo que por ahí es cuestión de... En muchos casos, no digo en todos, por supuesto. Pero en muchos casos es cuestión de ordenar un poquito la vereda y mejora. Entonces me parece que también el hecho de decir, bueno, no, esta es mi vereda. Está rota así. Lo voy a... Lo emprolijo lo más que puedo. Y, bueno, si no se puede solucionar, llamo para que vengan y recorten. Bueno, lo que haya que hacer. No por ahí esperar los pastos altos en la vereda. ¿Por qué tenemos que esperar a que venga el municipio a cortarla? Tampoco damos abasto para eso. Van a quedar millones de veredas sin cortar el pasto. Eso es un tema importante, porque ahora se viene la época también donde el pasto crece muchísimo más rápido que en los meses anteriores, ¿no? Claramente. ¿Se sigue con la recolección de bolsas de pasto? ¿Ustedes hacen el trabajo de corte? No, no, nosotros no recolectamos pasto. Bolsas de pasto no. Pero sí pasa que a veces hacemos corte de pasto en algunas veredas porque el frentista no la mantiene. Eso también te saca personal y saca tiempo para mantener el pasto donde tenemos que mantenerlo, que son todos los espacios verdes. Entonces, también por ahí está un poco el tema del compromiso de cada uno. Uno dice, bueno, tengo el pasto alto en la vereda, lo corto para que no tenga que venir al municipio a hacerlo, porque yo pongo dos personas, tienen que ir de a dos o cuatro personas cortando el pasto en la vereda. Y bueno, ya es cuatro personas que no están en un espacio público. Y eso, el año pasado, estuvo perfecto, digamos, estuvo medianamente salvado, por un lado, por el tema de que fue tanta la sequía que no había mucho pasto para cortar. Entonces, más o menos, llegamos con la gente. Pero si este año viene llovedor, no vamos a llegar. Entonces, me parece que ahí, por ahí como ciudadanos, tendríamos que decir, bueno, listo, tengo una vereda fea, corto yo el pasto, porque no van a venir. Pero acá hay gente que ha llamado por teléfono, que llama por teléfono para decir, tengo el pasto alto en la vereda, que me vengan a cortar el pasto. Entonces, bueno, sí, es complicado. La vereda es un espacio público. En realidad, si vamos al tema de ordenanzas y demás, creo que la vereda es público, pero el frentista se tiene que hacer cargo de su mantenimiento también, porque es parte de su casa. Pero bueno, son un montón de cuestiones que acá vamos tratando de solventarlas. Bueno, recordemos entonces que, bueno, esta es la dirección de espacios públicos y que, bueno, si alguna persona tiene alguna urgencia con respecto a esto, ¿hay un número de teléfono o se puede acercar aquí a las oficinas? Sí, acá a las oficinas de obras públicas o llaman al teléfono de obras públicas. Bueno, una de las cosas que, hay dos cositas que quiero recordarles. Una, en la calle Buenos Aires se pusieron, bueno, plantas, vieron que se pusieron macetas, plantas y demás. Bueno, lo que le queremos pedir a los frentistas que tienen la maceta ahí adelante, que nos ayuden colaborando con regarla. O si pasa algo, o qué sé yo, o ven que está mal la planta, lo que sea, que nos avisen como para poder tener un poquito más de estar ahí, ¿no? Y, bueno, después con respecto a las plantas, yo voy tomando como prioridad para ir sacando una planta, si es que hay que sacarla o no, la cuestión de la gravedad. Hay mucha gente que dice, yo hace cuatro años que vine y le sacaron la planta a esta persona que vino ayer. Puede ser que ocurra esa situación, pero también tienen que saber que, si bien es cierto que yo voy considerando el tiempo que tienen de pedido de extracción, también considero el tema de la gravedad. Como te comentaba hoy, hay muchas plantas que hemos ido sacando porque, que no tienen pedido, pero yo paso por la calle, las veo que están peligrosas, que se pueden llegar a caer y voy y las mando a sacar. Algunos lo piden, otros no. Entonces, ese tipo de cosas yo las voy teniendo en cuenta. Igualmente, o sea, vamos haciendo lo que podemos con respecto a los tiempos, ¿no? Pero hay veces que los chicos salen a sacar plantas que se están por caer, plantas que están podridas. O decir, no, pero yo no lo pedí. Bueno, sí, pero la planta está peligrosa. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones se tienen en cuenta. El tema de la gravedad de la situación con esa planta. Bueno, Fátima, como siempre, muchísimas gracias. Sabemos que tienen mucho por hacer. Así que, bueno, te dejamos para que sigas en tu rutina de trabajo. Muchísimas gracias. No, 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 gracias a ustedes. Que tengan buen día.